¿Por qué tarde? No sé, bebé. Explíquenle eso al doctor. Él es el que pone las citas, yo no las escojo. Entonces, pues, ya saben que ando checando el aparatito ese geriondo y ahí me trae de puro pedos. ¿Les gusta mi peluca negra? Porque decir mi pelo, bueno, si es mi pelo, pues yo lo compré, cabronas. ¡Feliz día! Dice Alma Padilla. Esmeraldita, Elía, muy buenos días. Brenda Castillo, muy buenos días. Dice Jaurejónge, no, no le gusta. Está bueno, mi amor, qué bueno. Dice Alana, no, no me gusta. ¡Qué bueno! Me encanta. Me fascina. Porque a mí, a mí sí me gusta. Y aquí lo que importa es lo que me gusta a mí. ¿Viste? Entonces, si yo me siento... Ahora, si yo me siento a gusto, dice la Tere, fíjate hasta la Tere, no me gusta, te ves muy mayor. Güey, tengo 60 años, ¿qué quieres? Que me veas como una chavita de 15, no puedo. No puedo. Yo soy un señor de 60 años. Y soporten. ¡Qué pena, ¿verdad? Ahora, ¿qué pago? ¿Qué dice? Mar Gómez, se te mira bien. ¡Ay, amor! Tranquilas, no pasa nada. Es una pinche peluca. Que uno la acomoda como uno quiere, hermanas. Ya, ¿para qué se... ¿Para qué se ganchan tanto? Ni que de veras... ¡Ay, ya quedé permanentemente así! Por favor, soporten, véanme. Disfrútenme, gócenme, critiquenme. Ahorita entran las moscas y verás, ellas se encargan. Yo, por lo pronto... Lo bailo repellado. Oigan, hermanita, ¿les pueden explicar a las que están mandando textos que este show se llama Buenos Días? No necesito una amiga. Hola, otra. Jessica, necesito una amiga. Pues ve, búscala al Face o al TikTok. Dice, hola, buenos días. Me encanta, Jessy. Este mensaje es para darte las gracias porque me cambiaste mi vida y mi salud. Ayer recibí la gran noticia. Y en este tiempo, esto tiene mucho que ver con tus chochos. Muchas gracias. Si tú crees que es inventado... Ahí está el texto. No lo acerco porque trae un número de teléfono, obviamente. Pero ahí está. Además, yo qué chingados les tengo que probar si es cierto o es mentir. Cada quien lo propio. Ahora, ¿no me crees? Ahora, vamos a hablarle. ¡Chana! Ahorita verás. Sí, porque ya tú sabes. Usted también puede bajar de peso. Pero las que ya son mis clientas, las nuevas, esperen. Buenos días. ¡Oh! Hola, mi amor. Ay, Jessy, Jessy. Muchas gracias. Gracias, gracias. No tengo palabras para agradecerte. ¿Pero qué te dijeron de tu salud, mami? Eso es lo que me interesa. Mira, corazón. Hace aproximadamente dos, tres años. Tres años, más o menos. A mí me dijeron que yo tenía, estaba prediabética. ¡Oh, mira! Colesterol alto, triglicéridos altos, incluso algo con el corazón. Me estuvieron dando medicamentos. Yo no bajaba de peso. Me costaba mucho trabajo bajar de peso. O sea, yo decidí. Y cuando yo te empecé a ver, yo tengo como dos años y medio viéndote, viendo tus en vivos. Y pues tú promocionabas tus chochos. Ajá. Entonces, yo dije, bueno, nada me ayuda. Vamos a probar. Entonces, yo empecé a tomar tus chochos. La doctora me dijo, quiero que regreses. Cuando ella me empezó a dar el medicamento, me dijo, quiero que regreses en tres meses. Y necesito que por lo menos hayas bajado unas cinco o seis libras. ¡Ay, cinco! Güey, como si que deja, voy y cago, y ahorita las bajo y mañana vengo. ¡Ándale! No, espera, espera. Que yo me propuse. Yo te busqué. Fui a la tienda. Ah, desde acá de Kansas. Te compré los chochos. Bueno, estoy ligera a una maroma de piojos de Kansas. Ok. Entonces, yo voy, compro los chochos, los empiezo a tomar. Bueno, al principio yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Porque yo era de, 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 que por aquí yo comía algo y parecía pato. Ah, ya, siempre les digo, bueno, las nuevas, las, las anteriores lo saben. Te hace un detox tan cabrón, que si parpareas te cagas. Sí, literal, yo no podía, cuando yo iba a estornudar, yo, a mí, las alergias, cuando yo iba a estornudar, yo decía, córrele al baño, porque si tú estornudas, es segurito. Claro. Entonces, bueno, ya yo seguí tomándolo, seguí tomándolo, me acostumbré, o sea, mi cuerpo se acostumbró con decirte que cuando yo regreso a los tres meses con la doctora, ella me dice, guau, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Qué, o sea, qué estás haciendo? Porque cuando ella me dijo, tienes que perder cinco o seis libras mínimo para que esto empiece a funcionar, para que tu salud mejore un poquito, yo dije, ok. Bueno, cuando yo voy, había bajado casi diecisiete libras en tres meses. ¿Valió la pena que se te rozara el culito? Ah, sí, ah, sí. Ay, es que queda dolorido, hermana, queda rosadito, ay, no. Hasta me chiflaba cuando iba a salir, pero bueno. Pero eso tiene que ver mucho por cómo están tus tripas, este, ¿qué te puedo decir? Con tanta cochinada pegada, ¿me entiendes? Sí, yo creo que, mira, yo tengo ya muchos años aquí en Estados Unidos, pero pues yo recuerdo a cuando yo estaba chiquilla, mi abuelita y mi mamá me daban purgas, las dichosas purgas allá para limpiarte y todo esto. Pero pues desde que yo llegué aquí, nunca, o sea, tú pierdes, como tú dices, la costumbre de tu guiso, de utilizar hierbas y todo eso, entonces. Pues las clásicas hierbas de cocinar, ¿estás de acuerdo? Correcto, correcto, correcto. Oye, tengo, tengo, tengo una duda, ¿cuánto tienes tomando los chochos? Ah, dos años, dos años, tres meses. Ah, ¿comes igual o ya no te cabe la comida igual? Ya no, no, antes yo era de tragarme, creo que como unas siete, ocho tortillas, ahora dos, tres, máximo cuatro tortillas, me comía seis, siete tacos, ahora apuradamente me caben tres. Entonces, porciones pequeñas, sí como, porque sí como, pero son porciones pequeñas. Eso es lo que quiero explicar. Hay un momento, yo no sé, como que el estómago se reduce y ya comes poco, pero no te sientes débil, no te sientes descompensada, o sea, no. No, simple y sencillamente tu cuerpo se va ajustando. Entonces, cuando estás tomando los chochos, ¿por qué te da esa diarrea? Porque empieza limpiando. Entonces, aquí no es que tomas un detox, después una malteada, después una limón. No, aquí es una sola cápsula, con la carga, con una carga de hierbas para cocinar correctas, que son para la comida. Por eso es, comes tu chocho y se acabó un chochito al día, porque tampoco es tres veces al día. No, yo me lo tomaba como alrededor de la una de la tarde, más o menos, como a las cuatro, yo hacía mi comida, por ahí así, por mi trabajo, más que nada. O sea, mi comida no era así como que yo tenga un horario específico de comida, no. Entonces, más o menos, yo trataba de tomármelo a esa hora. Bueno, te cuento que ayer... Dame un segundo, amor, porque ya empezaron. A ver, reinas, para gente nueva no hay chochos. Nada más le estoy dando abasto a las clientas como ella, que ya tenían años comprando el producto conmigo. ¿Qué fue lo que pasó? Me vieron a mí adelgazar con el mismo, y ahora todo mundo lo quiere. Espérense, porque eso yo lo preparo. Entonces, no tengo tanta capacidad para industrializar, porque no lo quiero industrializar. ¿Comprende? Entonces, esto es algo artesanal. Esto es hecho a mano. Entonces, tranquilas, muñecas. Ya les dije que si acaso va a salir, o voy a agarrar una nueva clientela, va a ser alrededor de septiembre. Eso lo dije. Entonces, de nada sirve que empiecen. ¿Dónde los consigo? Ay, véndele a tus seguidoras. Si fueras mi seguidora, los hubieras tomado desde antes. Pero tienes razón. Como eres mi seguidora, no los tomas. Solo mi familia confía en mí. Porque ahí andan unas churpias. Y que contienen. Y está aprobado por esto. Y ya lo pasaron por allá. Es un producto artesanal que tú decides tomarlo si quieres. Nadie te obliga. Pero, yo sé que hace bien. Así que ya déjense de estar replicando lo mismo de que dónde no los vas a comprar. Porque no hay. Y esto sí no lo puedes falsificar, hermana. Porque la única que lo hace soy yo. Entonces. Ay, no. Así que, soporte. Ahora, hermanita. ¿Cuánto pesas ahorita? Mira, yo... Hasta vergüenza me da decirlo. Yo pesaba a 198 libras. Ahorita estoy pesando 162. Por mi estatura, dice la doctora, que ya ahí me quedé. Que ya no siga perdiendo más peso. Entonces. Lo maravilloso de aquí, Jessy. Por lo que yo te estoy muy agradecida. Es que hace un año yo tenía que someterme a una cirugía. A nada complicado, ¿verdad? Pero por el problema de estar tomando la... No sé si puedo decir nombre de un medicamento. ¿Qué medicamento? Es el Metformin. Que es para la diabetes. Ok. Ya para prediabéticas. Ajá. Y por el problema que se supone. Yo tengo el corazón. Aunque no era una cirugía de riesgo. Me ponía en riesgo. ¿Por qué? Porque, pues, estás hablando del corazón. Estás hablando de, pues, de una prediabética, ¿verdad? Ya en los límites de ser diabética. Ah, bueno. El caso es que el doctor ese que me iba a operar me dijo, no, es que tú ya eres diabética. Porque los que toman Metformin ya, o sea, son diabéticos. Ya, ya están diabéticos, ya se los llevó el año. Y nunca, nunca, o sea, nunca vas a dejar de tomar la Metformin. Espérenme tantito. Sí, y luego, mi amor. Ayer, Jessy, me quitaron la Metformin. Ay, qué bueno. Me dijo, doctora, estás excelente. No sé qué estés haciendo, pero síguelo haciendo. Porque tu glucosa, tu, a mí, ya se estabilizó. Está estable. Y nunca pensé que, yo siempre decía, cuando iba a mis chequeos, anteriormente me hacían mi chequeo cada tres meses. Hace un año, me lo empezaron a hacer cada seis meses. Entonces, ayer yo fui a mi chequeo y me dijeron, excelente, o sea, tú estás muy bien. No sé qué estés haciendo. No sé si estés llevando una dieta muy rígida. Yo no hago ejercicio. Soy muy floja para eso. Hermana, yo en el aeropuerto, en silla de ruedas, porque no quiero caminar. Yo hice de una talla que yo usaba, que era 1X, XL, 1XL. Hoy soy, con orgullo, puedo decir que me puedo poner una talla M. Qué chingón. Entonces, guau. No, yo dije, yo esto se lo tengo que compartir a Jessy, porque en verdad cambiaste mi vida, mi salud. ¿Sabes? Esa es la parte mejor, la salud. Porque uno ya no está en una edad donde está compitiendo con cintura y cadera. Uno está compitiendo con diabetes y con colesterol. Con eso, con infartos. Con eso está uno. Sí, 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 porque yo hace dos años, yo llegué al hospital y en ese tiempo yo había platicado contigo, yo hablé contigo y yo te dije, mi doctora me dijo, te tienes que ir a urgencias porque tú vienes como con un pre-infarto. Ay, cabrón. Y era por el colesterol, los triglicéridos, pero más que nada, el estrés que me estaba provocando, yo pienso que esto del sobrepeso, pues todo, todo, todo. Entonces, ahorita estoy muy, me siento feliz. Tal vez tú me escuchas un poco acelerada, sí, pero es por la emoción. O sea, yo ayer, guau, cuando la doctora me dijo. Qué bonito, amor. Puedes dejar de tomar este medicamento. Vamos a continuar con el medicamento del corazón. Ese del corazón es de por vida, porque yo estoy igual. Yo tengo que tomar tres medicinas para el corazón de por vida. Entonces, pero no pasa nada, hermano. Sí, 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 yo, bueno, con eso de la metformina, porque pues yo sé que a lo mejor tiene algunos efectos secundarios, ¿verdad? Bueno, todo medicamento tiene un efecto secundario, pero más que nada la metformina, o sea, también tiene ese tipo de efectos. Entonces, bueno, yo decía, yo quiero dejar de tomar medicamentos. Mira, mira lo que están poniendo ahí, Osempic, Osempic, es en serio. No, mi amor, no es Osempic. Yo lo único que me inyecto es esto. Se llama estratoido valerate de 200 miligramos y son hormonas, porque para verme como me veo, como mujer, necesito balancear mis hormonas. Esto es lo único que me inyecto. Y si lo hubiera hecho con Osempic, yo diría, güey, pues, cómprenlo, ¿me entiendes? No, pero fíjate que, Jessy, hay una persona que en aquel tiempo muy allegada, o sea, yo tenía una buena relación con esta persona. Entonces, cuando andábamos trabajando, yo escuchaba tus en vivo siempre, ¿verdad? Entonces, hubo un momento que yo comenté, voy a empezar a tomar los chochos de Jessy. Y esta persona dijo, que eso era, o sea, una tontería. Era tirar mi dinero a la basura. Era, o sea, yo había probado ya muchas cosas, o sea, para bajar de peso, porque, y no por cuestiones estéticas, sino por cuestiones de salud. Claro. Cualquier trabajo que yo realizara, era una fatigación enorme. ¿Por qué? Porque yo no tenía esa movilidad, o sea, ahora yo trabajo y yo me siento muy bien. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese cansancio que tenía anteriormente. O sea, esa fatiga de que, pues, todo me costaba trabajo, subir escaleras, o sea, los movimientos me costaban mucho trabajo. Ahora yo me puedo mover libremente, o sea, agacharme, subir, bajar, o sea, hacer cualquier cosa y sin fatigarme. Déjame decirte algo, yo con Arón, Arón Santa María de allá de Miami, le pensaba para salir, porque son unas caminadas, hermana, peor que cruzar el desierto. Ahora en este peso, la que se cansa es ella. Se cabrona. Dijo, mira todos los días, y le digo, y te haga falta para allá. Entonces, ya hay un cambio real, pero ya no es por apariencia. Claro, la apariencia se agradece, ¿quién chingados? No, pero la parte de la salud, cuando lo haces por salud, ¿me entiendes? Entonces, para todas esas personas que de un a otro momento, es que yo tengo diabetes, tengo alta presión, los puedo tomar. Ahí está ella. Ahí está. Entonces, pero, otra vez, no hay, no tengo ahorita. Bueno, tengo para mis clientas nuevas. Y esto, hermanas, que les voy a enseñar, que se los voy a enseñar. Así es de correo todos los días, todos los días, y son órdenes, y órdenes, y órdenes. También, para las personas que están, con que ya te llegó mi money order, que no sé, porque hasta que yo no lo meto en el banco, me doy cuenta. Esta, este, fíjate, priority. Esto es priority, no está ni abierto. Salió de Lansdome, Pensilvania, marzo 11. Me lo entregaron ayer. Y es priority, ¿entiendes? Y claro, la dirección está bien. ¿Qué fue lo que hice? Quité la dirección de la tienda, y les agarré un apartado postal, que eso es un poco más seguro y menos complicado. Entonces, a mis clientas tienen que mandarlo, su orden, al P.O. Box, nada más. Ahora, las nuevas ni se arriesguen a querer comprarlos, hermanas, porque mira, te va a doler lo que voy a hacer, porque te va a doler. No te lo voy a enviar. El money order lo voy a romper. Al no ser cobrado, a ti te regresan tu dinero. No te lo voy a mandar. Jessy, Jessy, ¿sabes qué? Que yo con tus productos, bueno, ha sido una maravilla. Yo me recuerdo cuando yo fui la primera vez a tu tienda, ¿verdad? Que yo te dije, Jessy, ¿tú qué me recomiendas? Porque yo tengo un problema con la caída del pelo, ¿verdad? Y tenía paños en la cara, tenía paño en la cara. Un paño muy notable que a veces ni el maquillaje me lo cubría. Y entonces yo recuerdo que llegué, ¿y tú qué me recomiendas? Y Jessy, que empiece yo por el... Espérame tantito, hermana, espérame. Ay, es que yo si no le chingo la vida a alguien. No puedo. De entrada, no tiene nombre y nomás tiene un puntito. ¿Cómo la gente le gusta regalarle su dinero a este señor para que él ande lleno de oro? No, mi amor, no nomás la gente, también mi hermano. El Pancho me compra mis joyas. Y ahorita no es sencilla. Así que soporta viendo mi oro, ¿viste? Mientras tú no me lo mandes, tú no andes peleando el dinero que ni siquiera es tuyo. Ay, la envidia, hermano. No, aquí no se bloquea a nadie, manito. Aquí no se bloquea a nadie. Aquí uno deja que la gente se ofenda en sí misma. Porque nada más te enseñan lo que traen adentro. Cuando el éxito lo ves en alguien, la envidia quiere llegar a cubrirte. Pero en ti estás y lo dejas, ¿viste? Ya está. Por eso al en vivo le puse buenos días, regalitos, cabrón. A huevo. Para que soporten. Gracias, Andy. A huevo. Oye, entonces estamos con lo del aceite. ¿Qué pasó con el aceite? Ah, ok. Yo llegué y te dije que me recomendabas lo de... Para ponerme el polvito de hadas o el aceite del cabello, ¿verdad? Ah, y tú me dijiste, ¿qué es más para ti? El cutis, tu rostro o tu cabello. Y yo dije, bueno, los dos. Pero decidí por lo del polvito de hadas. Yo lo usé, lo estuve usando. Ahorita ya se me está terminando. Pero mis manchas, el paño más bien, porque es un tipo de paño. Bueno, yo siento que me empezó desde mi último embarazo. Sí. Se perdió. O sea, ya yo me puedo... Más que nada esa confianza como mujer de... Después, al tiempo, fui y agarré el aceitito del cabello. Mi cabello también ya está creciendo. O sea, yo muy agradecida contigo. No, yo, o sea, amo tus productos. Los amo. Gracias, Cristina. Pero algo que me cambió mucho la vida, mi salud. Y te voy a estar agradecida. Eso es lo más importante, mi cielo. La salud. La pinche talla ML o smote chingue su cola. Pero la salud, el poder caminar, el poderme desplazar, el no andarme ahogando. Eso es divino, mi cielo. Eso es lo mejor que puede tener uno. Pues muchísimas gracias, mi cielo. Que tengas buen día. Y muy buenos días para ti. Gracias a ti, Jessy. Gracias. Y en estos días estaré por ahí nuevamente porque ya se me están acabando mis chochitos. En caso de que no esté en la puerta, hay un número de teléfono donde se los estoy dejando a Tere para que los venda. Porque salgo. Ah, ok. O sea, de hecho... Ok, perfecto. Entonces, yo pago por ahí. Bueno, sé que los fines de semana tú no estás. Me ha costado mucho trabajo localizarte. Pero ahora ya sé que Tere puede. Sí, Tere. Entonces, yo me comunico con Tere. Muchas gracias. Que estés bien, mi cielo. Dios te siga bendiciendo. Igual, mi cielo. Bye. ¿Algo más? No. ¿Qué hubo perdida? Hola, Jessica. ¿Cómo estás? ¿Y sabes por qué te digo perdida? Por lo que pusiste en el texto. Oh, sí. ¿Me lo puedes decir de vos lo que escribiste? Sí, mira, que yo ya tengo más de... Bueno, me recuerdo bien que comencé a tomarlos un 5 de mayo. Van a ser dos años ya. Pero dejaste de tomarlos. Ah, sí. Dejé de tomarlos y ahora estoy subiendo. Llevo como dos, tres libras. A lo mucho, cuatro. Porque a veces comencé a tomarlos nuevamente porque me queda como un mello, creo. A ver, aquí hay algo que no entiendo. Ajá. Y a mí me gustan las cosas con contexto. Tu texto dice así. Ora. Espérame. Oh, que la canción. Espérame. Aquí está. Dice, buen día, Jessica. Una pregunta. Yo compré los chochos, creo que dos veces. De 138 libras, queden 120. He comenzado a subir a 124. Me gustaría saber si puedo comprarlos porque no los tomo todos los días. Porque me mantengo solamente. Aún tengo unos cuantos. No quiero arriesgarme a mandar el money order. Sí. O sea, no entiendo eso de porque no los tomo todos los días. Por eso has bajado poquito. Porque el producto se debe tomar diario. No, sí, sí. Al principio sí, duré más de todo el tiempo. Los tomé todos los días. Pero ya cuando llegué a 120 libras. Ah, lo que tú querías. Ah, ande. Ahora, ¿cuánto tiempo te llevó volver a subir de peso? Eso es muy importante. Ah, tardé mucho tiempo. Como unos que serán más de seis meses. Entonces, que no los tomé. Párate ahí. ¿Qué es esto? Así como bajas despacito, así subes despacito. Así que la pregunta del rebote está clara. Sí, sí. Yo lo entiendo. Y ahora este... No, no te digo a ti, amor. Porque son cosas que preguntan muchos. ¿Y hace rebote o qué? Miren, hermanas. Miren. A mí me subieron la dosis de la hormona. Yo me estaba poniendo... Espera, no está. Yo me estaba poniendo 100. Me la subieron a 200. ¿Por qué crees? Porque ahora que fui a ver al doctor. Para ya el arreglo de las tetas. Yo ya no quiero implantes. Yo quiero grasa. Yo quiero ponerme grasa en los senos. Pero no quiero tener unos senos voluptuosos. Quiero algo... Estándar, por decir así. Y me dice el doctor. Doctor, necesito que me subas a lo menos 25 libras. Porque por donde te reviso no hay grasa. Entonces, le dije, ¿cómo voy a subir? Digo, si lo que he estado es bajando. Dijo, tranquila. Te voy a ayudar. Le voy a hablar a tu endocrinólogo. Para que te suba las hormonas. ¿Por qué? Cuando... La hormona para mí, para que entiendas, es un anticonceptivo. Anticonceptivo. Cuando tú estás en el anticonceptivo, subes de peso. Todas. Nadie en flaca. Por eso mucha gente no le gusta el anticonceptivo. Porque sube de peso. ¿Me entiendes? Entonces, ya dicho esto, por eso me subieron las hormonas. De 100 a 200. Y el doctor quiere que en 6 meses, suba por lo menos unas 20 libras. Para tener la grasa suficiente. Y explico. Y doy contexto. Porque yo nunca les escondo nada, hermanas. Yo les hablo todo al pedo. A mí no me importa. Déjame te digo. Yo estoy haciendo esto de la grasa porque ya no quiero jugar con el implante y que se haga el seroma otra vez. Entonces me dijo el doctor. Le digo, pero no es mucha la grasa. Dijo, no, sí. Dijo. Necesito un litro de grasa al litro y medio para cada célula. Dije, no, van a estar enormes. Dijo, sí. Pero el 70 al 60 por ciento se va a consumir. El cuerpo la consume. Dije, ay. Por eso necesita mucha grasa. ¿Por qué? Porque la grasa se absorbe. Entonces, es por eso que ahora el doctor quiere que suba de peso. Y le estaba diciendo a Emilia, fíjate qué pasó. Dice Fabiola del Castillo. Hermana, yo te dono grasa. Mana, nomás me quiero hacer las chichis. No me quiero hacer un my, 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 joven. No, hombre, con la grasa de la Fabiola ando invitando hasta cinco comadres y todas quedamos bien. Bien, el video que te mandé, Fabiola, es donde yo le estoy avisando a la gente que también trabajas con nosotros, que eres parte de nuestro equipo, que estás en este equipo. Cuando yo te mando un TikTok y no lo puedes ver, tienes que hacerlo dos, tres veces, porque mis cuentas no están privadas. Solo cuando están privadas, los videos no los pueden ver. Entonces, ya ha aclarado eso. Entonces, por eso les digo. Ahora. Ahora, ah, le dije a Emilia, el doctor que dijo, ay, no, dijo. Dijo, a mí me subes de peso y ya no te quiero. ¿Qué crees que le contesté? No, déjame, te cuento. Le digo, ¿qué? Le digo, si me conociste monstruosamente gorda, cabrona. Le digo, te lo creería si me hubieras conocido así. Y luego de repente me pongo chancha. Dijo, no, pues como quiera. Hermana, no debes de hacerlo. Ándelo. Dice Cielo Azul, ¿cómo puedo ser de tu equipo? Hermana, es equipo de trabajo para las presentaciones de los shows. ¿Qué quieres ser tú? La que me arregle el pelo o me depile el clítoris. Ándelo. No, entonces, eso es. Ahora, quieren que suba de peso. Y en seis meses. Pues ni pedo, yo quiero mis chichorrias. Dice, ¿dónde está tu tienda? Amor, yo mi tienda no la abro. Solo vengo, hago radio y me voy. Yo todo lo manejo online. Como veis, ese montón de órdenes. Hoy las tengo que sacar. Hoy mismo las mando. Listo. Todas las que están que yo quiero los productos para adelgazar. Mira. ¿Quieres mis productos? www.jessicaenvivo.com Ahí están. Ahí están los productos. Y ahí están los chochos también. Listo. Ya con eso acabamos todo este rollo. www.jessicaenvivo.com Ve a jessicaenvivo.com Y ahí merito. Ya está. Hermanita, pues cuídate mucho que estés bien. Pero, pues nomás, vuélvelos a tomar. Es todo. Si todavía tienes y necesitas reordenarlos, puedes reordenarlos por correo. ¿Por qué? Porque hay una base de datos. O cuando yo meto el nombre, lo escupe. Si lo escupe, no has comprado. Si te dejas seguir con la orden, pues sí. Sí, muchas gracias. Y más que nada, tenía una panza que parecía que estaba embarazada, Jessica. Siempre me preguntaban, ¿estás embarazada? Ay, qué feo caso. Yo me sentía muy bien cuando me dice, mira esa señora embarazada. Le digo, siete meses antes, ¿no? Pero de cagada, hermana. Sí. Ay, Dios mío, no. No, los chochos son una maravilla. Y todos tus productos, Jessica. Gracias, amor. Estoy encantada con el aceitito de la unción. Gracias a eso pedí. Tenemos nuestra tercera casa. ¡Ya, qué bueno, hermanita! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, muy agradecida contigo, Jessica. Gracias, niña de mi vida. Que estés bien. Igualmente, gracias. Hasta luego. Muchas churpias, no van a estar soportando. Si no me sigues en esta cuenta, sígame. Esta es la cuenta de los en vivos. Y de los regalos también. Gracias. Gracias. Hola. ¿Aló? Hola, Gedionda, ¿cómo estás? Ay, Jessica. Bien, bien. ¿Y tú? Ay, pensé que ibas a llorar. Pues sí, hijo. La verdad que sí. Me da ganas de llorar. Ah, Karen. Fíjate que ya tenía muchas ganas de hablar contigo. ¿A poco? Este... Ya hablé contigo casi, casi cuando tú empezaste el 19, creo. ¿El 19 de febrero de este mes? Pues yo creo que tú empezaste en febrero y yo empecé a escucharte en abril. ¿El 19 de febrero empecé yo, hermana? A veces que sí. No. Le aumentaste cinco días. Yo empecé el 14 de febrero. Ok. Bueno, yo empecé en abril. Se sentó Trump en la presidencia. Y yo saqué 69.9 Radio Esotérica Musical. Ah, sí. ¿Y desde dónde fue el 14 de febrero? Ande, no. A veces no, a mucho tiempo para escucharte, pero... Bueno, no están, se quedan grabados y ya, pues... En el Facebook ahí están guardados. Sí, sí, sí. Sí, ahí es donde los escucho yo. Y sabes que... Bueno, yo he querido... Ya estaba escuchando los comentarios de las personas de los 18, y yo empecé a tomarlos en aquel entonces también. Y creo que los empecé... Tomé como tres años. Ok. Y rebajé todo lo que quise rebajar. Y vas a creer que me he mantenido en ese peso. Subo una o dos libras, pero las vuelvo a bajar. Y he querido ordenar otra vez para... Bueno, en caso de que necesite. Pero no, no sé si todavía... Yo sé que he escuchado que... Para las personas nuevas no. Pero tú ya estás en la base de datos, amor. Al mandar el money over, te lo acepta. Sí, sí, sí. Si no estás, te lo hace reject. Ahora... Sí, sí, tengo de vera, porque yo lo ordené varias veces en varias ocasiones. Hasta dos, tres, hasta a la vez. El grinder, hermana. Es que yo estoy 24-7 conectada en la aplicación de la cochadera. Espérame, déjame ver quién anda buscando a la ciber zorra. Ande, no. A la grinder zorra. Ah. No, ahorita... Ahorita no me ando comiendo panteras, hermana. Ay, no. Una pantera de 25 años. Ande. Ay, no. Pero fíjame, Jessica, que... Bueno, que he hablado contigo años atrás sobre mi mamá, que me encantaba escucharte. Mi mamá me decía, bueno, mi mamá todo el tiempo ha sido bien... Bien estricta. Claro. Como la mía y la de muchas... O firme en lo que dicen. Uh-huh. Y, este... Y, pues, yo en aquel entonces cuando te escuchaba ya en la casa de ella, me decía... Dice, ¿qué estás escuchando? Ay, yo le digo, es que me encanta escuchar a la música porque no se reí, chingo. Y, este... Y, este... Y ella también te escuchaba. Y ya me vine para... Para mi... Para mi pueblo, donde vivo. Uh-huh. Y, este... Y, pues, acá te escucho yo. También. O sea, ¿tu mamá se quedó yendo al programa también ya? No, porque ella no tiene Facebook. Ah, andé. Y no le sabe mucho de la tecnología. Pero tiene celular. Mami, tiene celular. Ok. Dile que baje mi aplicación de radio, 69.9 Radio Esotérica Musical. Y, esa aplicación, se la bajas. Hay 24 horas al día, este... Música. Y, cuando salen los en vivos de Facebook, ahí se transmite. Totalmente en vivo. Como ahorita, estamos también transmitiendo de la radio digital. ¿Ves? 69.9 Radio Esotérica Musical. Amos, caramba. ¿Ves? Bueno, y yo todo el tiempo escuchaba nomás los en vivo. Nunca he puesto... Yo tengo, yo tengo esta aplicación. ¿Dónde? Entonces, la gente ahí, hay gente que le gusta la música del recuerdo, que es la que tengo yo ahí. Este... Me encanta. Ay, hermana, la otra vez estaba oyendo a Camilo Sexto. Amor has nacido, li... Ay, me empezó a chorrear la papaya. Hasta se me caían las semillitas. Ay, no. Ay, es que... Es que, hermana, una canción de antes, te trae memorias. Sí, yo sé. Y fíjate que me voy a escuchar hoy en el trabajo y me dicen, mam, ¿qué tienes? Yo la estoy escuchando a Jessica. Acá dice, está en la boca. Ya. A mí, pero la música está muy bien. A mí me gusta. Mira. ¿Hace cuánto fue éxito de Lucía Méndez, Corazón de Piedra? Y de repente que me la escupe y yo, Corazón de Piedra, Corazón de Piedra, Corazón de Piedra, Corazón de Piedra. Sabes que, regresando a lo de los ocho, que yo, a mí cuando el doctor en aquel entonces me dijo también que estaba en el borderline de colesterol. Oh, ok. Entonces, cuando yo, bueno, yo los empecé a tomar y todo, pasó el tiempo. Fui, me hice unos testámenes hace como unos, un año más o menos. Y todo bien. No estoy diabetes, a pesar de que tengo 63 años, pero tengo 64 ya. Gracias a Dios, no estoy diabetes, a pesar de que toda mi familia ha sido diabetes. Entonces, yo digo, para mí, Verge, de que los chuchos me ayudaron mucho. Qué bueno, mi cielo. Pero, eso es bueno. Ni diabetes, ni colesterol. Solo que, yo dije, no, han de haber sido los chuchos, ¿qué más? Pues ya, ¿qué? ¿Verdad? Uh-huh. So, pues yo si tú crees que me pueda conectar otra vez en el Facebook, ¿para qué? Porque me quité, me saqué, me salí del Facebook. Ande, no. Ahí estás. Sí, aquí estoy, como que se corta. No, que se va a cortar, ridícula. La que se corta es la de tu marido. Ande. Y, sí, este, pues ya sí que ya nomás para eso te quería comentarte lo que, o sea, quería pescar la llamada para ver si podía para decirte eso de los chuchos. Porque te digo que yo los quiero ordenar de nuevo, pero ya tengo rato que no ordeno, por la razón de que llegué a mi, yo pienso que yo me quedé en, yo pesaba 187 libras. Y ahorita peso 150 y este es mi, mi peso que casi todo el tiempo ha sido, que debería de haber sido. Uh-huh. Entonces, por eso es que no, ya no los ordené otra vez, pero, pero como dices tú, si ya estoy en la lista ahí. Ahí tiene, ahí tiene que estar. Me gustaría volver a ordenarlos. Sí, porque. ¿Qué he usado tú? Mira, tus sentimientos y la computadora nunca olvidan. Ah, ande. Ah, ande. Sí. Ay, no, no, me da mucho gusto si me hagas hablado, Jessica. Que tengas un buen día, mamacita. Gracias, de verdad. Que estés bien. Gracias, igualmente, cuídate mucho. Igual. Oye, ¿cómo se llama este show? Compren los shows de Jessica. Es lo que les digo, hermanos. Yo no necesito ni hacerle publicidad. Se venden solitos, de boca en boca. Porque lo bueno. Se recomienda. Así es. Por eso es que en estos tiempos se escasean. Para las nuevas. Pero ya les dije, las nuevas en septiembre y no, mi amor. No voy a hacer una lista de preórdenes. No voy a hacer. No. Cuando yo diga, ay, manda el money order y prepárate. Listo. Cuatro. Ya les dije que ahí está el link en el perfil de TikTok. En Facebook también. Ahí está. Jessicaenvivo.com Dice K.K. Me encanta la estación porque pones de todo tipo de música y épocas. Gracias, K.K. Les digo, hermana. Yo, la verdad, todo lo que hago, lo hago con amor. Gracias a las que están poniendo la página. A Nelly Ruiz. Gracias, mi amor. Este. Yo todo lo hago con amor. Todo. 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 Es más. Las mando a chingar su madre con amor también. Dice Eva Torres. Buenos días. Que tengas éxito en tu consulta. Evita. La consulta fue a las ocho de la mañana, mi amor. Ay, hermana. Tú vas a llegar tarde hasta mi funeral. Ay, hermanita. Ya muero por ir a Colombia. Ir a comer chorizo colombiano, hermana. Y que bailen la cumbia. Te hagan tiqui, tiqui, tiqui en el taca, taca. ¿Y dónde está la gente que es de la costa y de barrio? Y de Acapulco, mucha honra. Ay, hermana. Sonora no es la costa, no mames. Ande, ¿no? Dice... Ah. Nomás había una de Acapulco. Dice muy... Ve a Cartagena y amaneces bailando. Hermana. Buena verga jena. Hermana, no sea celosa. Dice Ana Sanz. Ponme atención. Nomás estás pelando a las del TikTok. No sean así, hermanitas. Bueno. ¿Cuántos likes tengo aquí en Facebook? En Facebook. Tengo... 1,467 likes. En TikTok. Tengo 654,000 likes. ¿Tú qué harías? Gracias, bonita. Dice Adriana Gómez. Arriba Guerrero. Juan y Evans. Acapulco. Verga. Dice Delia Flores. ¿Cómo? ¿Y per tu peñasco que es? Ay, no. Amos, cabrón. Hermana, discúlpame. No fui a la escuela. Ay, no. Ay, no. Me encanta. ¿Cómo me reclaman, verdad? Ándenos. Ay, no. Dice... Mira. Y fíjate lo que es, eh. Ay, no lo hubieras quitado, hombre. Decía una persona ahí. Tanto que decías que ya no te ibas a cirugiar y lo vas a volver a hacer. A ver. Precisamente ayer tuve esa plática con Marcela Iglesias, quien es Queen of Hollywood. Yo no estoy peleada con las putas cirugías, hermana. Y te lo dejo bien claro. Yo, si se me seca el culo, me lo voy a volver a hacer. Si se me enflacan las putas patas, me voy a poner implantes. ¿Qué? Quiero ser eterna. Durar 500 años, que es lo que duda en Dios de hidradarse el plástico. ¿Viste? Quiero ser toda plástica. Porque para eso trabajo y me parto la madre todos los días. Entonces, que no soporto. Claro que soporto. ¿Viste? Así de sencillo. Entonces, yo te digo una cosa. Yo no estoy peleada con la cirugía. Si me arrugo, me estiro a la verija. Si se me cuelga esta madre. Para eso es el dinero. ¿Quién se lo va a llevar? ¿El IRS? Mejor lo disfruto haciéndome mi cuercepo. Y soporta. Creo que la que no estás soportando eres tú. Yo nunca he dicho. Mira a otros amigos donde siempre he dicho. Si se me caen las nalgas, me las levanto. Chingue su madre. Para eso hay billuyo. ¿Para qué trabaja uno, pues? Ahí está. Angélica dice, al barrio se le respeta. Y tú le dices, cállese. No. Aquí el que se debe de callar es usted, mi amor. ¿Por qué razón? Porque no conoces a la gente del barrio. Es muy intensa. Luego después vas a salir llorando. Hago responsable de algo que me pase a los del barrio. Dice Cintia, yo trabajo para contribuir a la sociedad. Dale, hermana. Cada quien trabaja para lo que quiere. Yo trabajo para mis cirugías. Y la queso. Dios bendiga a los cirujanos plásticos. Por afuera. Y siempre te va a criticar y criticar más quien no tiene, una, el valor para hacérselo. Porque hay gente que es mediosa. No miedosa. Mediosa. Y hay otra que no le alcanza el presupuesto. El labial que yo uso, mi amor, está en mi colección de labiales. Allí en la página de JessicaEnVivo.com. Entra a JessicaEnVivo Beauty by Emily. Ahí hay un link. Ahí está todo lo que son labiales. Los pestañas. Para las cejas. El delineado. Ahí está todo, hermana. Ahí está. Hay un suero facial muy diferente. Este suerito. Este suerito no se lo vendo a cualquiera. ¿Y por qué no se lo vendo a cualquiera? Porque huele muy rarito. Está hecho de cositas raras. Entonces, solo a las personas que yo decido, les vendo este suerito. Porque tiene un olorcito. Como que a lechita, hermana. Dice, ¿para qué es el suerito? Nada más para eso. Para la carita. Pero, ojo. Tiene su receta secreta. Dice Julie Ruiz. Puro colágeno. No sé, hermano. Tiene espermas de chango. Hermanitas, yo me despido y les digo gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Más tarde regreso con Necesito Una Amiga. Y, este, muy importante. Y, muy claro siempre. Acuérdense. Yo no le dejo exclusivas a nadie. Yo todo te lo cuento. Solamente los seguidores son los que hablan babosadas. La familia. La familia ya sabe cómo soy, querida. Por eso no me preocupa. A mí me preocupa mi familia. Si tú eres seguidor y quieres ser familia, eso es diferente. Claro. Gracias.